Adriano paró tranquilamente el Courtois y el segundo acercamiento ya ha sido el Atlético de Madrid la tocó suavecita Juanfran, muy parecido aquel gol que marcaba el Atlético de Madrid en Stamford Bridge bueno pues era exactamente lo mismo hasta que se cruzó Piqué para mandarla a córner, 13 de juego, empate a cero Arranca el partido en el Iberostar, primer balón para el Mallorca, juegó a la derecha, de izquierda el Real Jaén de blanco que racha lleva el Real Jaén, 7 de 9 posibles, el Real Mallorca quiere darle la vuelta a eso de momento de pelear por lo de arriba está y peleando por el ubirro de abajo ahí intenta llevarse la rima Marco Asensio, el fabuloso la pone, corta la pelota Hugo Álvarez, saque de esquina para el Mallorca como arranca el partido también en el Iberostar, Rafa Guerrero pita Sánchez Martínez el murciano que pite y que pite bien, es lo que le deseamos aquí en la sexta como a todos que fantasía tiene Marco Asensio, Marcos uno de los jugadores buenos, tiene mucho talento, mucha calidad, una zurda de lujo el primer remate y el primer palo, saque de esquina de nuevo, lo tiene que parar, se duele Nando, cuidado, cuidado Nando que se ha quedado tendido justo en la esquina dentro de la portería cuidado eh cuidado porque vamos a ver el golpe que se ha llevado ahí contra el palo parece que con el hombro es luego en la cabeza ojo Camno, que pasa saltan las alarmas, al suelo Diego Costa en un sprint, se ha tirado, la cara de Simeone es un poema 14 minutos de juego, primera parte, recuerda lo que pasó en Champions, se levanta Diego Costa hace cara de estar roto, se lo llevan prácticamente en volandas la cara de Diego Costa madre mía, la cara de Diego Costa es tremenda, parecida a la de los aficionados que están en la grada Antonio Marcos yo creo que va a haber cambio aunque él está intentando forzar eh, vamos a ver está ya Diego preparado por si acaso pero como dice Jorge, está completamente roto estaba el doctor Villalón ahí llevándoselo a la banda y no solo es por el tema de que llegue justito sino también por la tensión y la ansiedad muchos futbolistas en la cita decisiva también se rompen le dice Simeone que ya está, que no le va a dejar volver al terreno de juego va a intentar que se siente en el banquillo yo creo que va a haber cambio pero de momento no ha salido nadie a calentar es que estamos hablando de dos finales esta y la de Champions, un mundial después y cuando es un tema muscular ahí ya no se trata de arriesgar más o menos cuando el músculo no va el deportista no tiene salida posible bueno y quien se recupera, perdóname Jorge, también es Nando después de ese golpe al final en el antebrazo en el palo y contra el futbolista de Real Mallorca que pone el saque de esquina lo hace buscando el punto de penalti quiere meter la cabeza lo hace Alejandro Alfaro peina otra vez la pelota la saca finalmente Hugo Álvarez reclama penalti sale con la pelota de Real Jaén viene de la izquierda Víctor Curto viene el ataque del conjunto andaluz quiere matar al Mallorca de momento descarga hacia la izquierda va por dentro pelota que quiere poner arriba sigue la jugada recupera al Mallorca Jorge pasan los minutos todavía no mete el cambio el Cholo Simeone pero como decimos Diego Costa no está para volver y decía perfectamente Marcos está llorando en el banquillo sí, 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 sí está destrozado Diego Costa en el banquillo la camiseta puesta por encima de la nariz roto y pensando hoy no juego y qué va a pasar de cara dentro de siete días final de la Champions yo pienso que que si está llorando no es una sobrecarga o un agarrotamiento del músculo sino que ha notado el Marcos la cara ahora mismo perdóname que te interrumpa es Diego Costa sentado en el banquillo llorando a lágrima viva con la mano derecha tapándole la cara sabe que ha forzado para llegar a este partido y ha durado catorce minutos sobre el terreno de juego demoledora la imagen una de las imágenes de la liga entra Adrián por Diego Costa es la noticia ahora mismo en el canal primer cuarto de hora Barça 0 Atlético de Madrid 0 el Atleti es campeón pero se queda sin Diego Costa Marcos bueno yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid sin Diego Costa le ganó al Barça con Diego Costa no lo había conseguido siempre hay que mantener esa mentalidad positiva competitiva una dificultad más y una fuerza más para que el Barça pueda apretar y pueda perseguir el sueño de ganar la liga completamente con la cara tapada con la sudadera encima de la cabeza que imagen y ahí ven a Lluís Carreras el técnico del Mallorca porque fíjate como tiene que tragar saliva porque también el Mallorca le eleva la vida en ello en el partido de la sexta atrapa sin problema Miño la quiere poner en corto ahí está el cambio anunciado entra Adrián el asturiano por Diego Costa así que pareja de guajes arriba Adrián Ibilla para sentenciar la liga para el Atlético de Madrid aunque de momento sigue el empate a cero ahí juega la pelota el Mallorca lo hace arriba balón por dentro Marco Asensio descarga para Tomas Tomas de cara Tomas aguanta Tomas círculo central mete el balón más arriba quiere enganchar con Marco Asensio le robó la cartera ya Alejandro Alfaro que bien se la ha quitado aquí Toco y Toco al final pone la pelota arriba corta Irinei viene el eterno guardián el guardaespaldas ahí está el centinela juega la pelota aguanta recupera bien ahora Juanma otro pero lo es para el Real Jaén otro guardián toca la pelota en cortito ahí viene Santibilla Santibilla descarga para Nando Nando por dentro ya está recuperado balón para ellos a ver la fantasía que bien se ha pasado Irinei le metió el cuerpo dice colegiado que falta Camp Nou que pasa balón a la olla del FC Barcelona que está creando muchísimo peligro desde la banda izquierda del jugador del FC Barcelona de Adriano arriba ha tenido que meter la cabeza Codín para mandarla a córner 17 de partido primera parte primer córner para el FC Barcelona un segundo que lo aguantamos el centro a la olla despeja el Atlético de Madrid despeja toque lo sigue intentando el FC Barcelona que se ha quedado del Atlético y Antonio un poquito frío después de la lesión el golpe es emocional Marcos bueno evidentemente es la punta de lanza la primera presión un jugador muy importante en este Atlético de Madrid y un jugador que siempre da la cara y asume la responsabilidad cuando vienen maldadas yo creo que ahora mismo el partido se tiene que estabilizar pero también hablamos de que bueno el Atlético de Madrid ha sido capaz de sobrevivir en el pasado sin Diego Costa y en este último tramo Diego Costa ha estado casi siempre lesionado no solo emocional sino también futbolístico porque como dice Marcos todo lo que le da Diego Costa en el ataque al Atlético de Madrid no se lo da otro futbolista no quiere decir que otro no pueda marcar los goles como lo estaban haciendo en ausencia del animal pero desde luego ese fútbol de contención de no solo llegar arriba sino permanecer para el ataque de tu equipo solo te lo da Diego Costa en el equipo espera que puede ser peor Arda en el suelo después de que le haya tocado Cesc en casi casi un bocadillo también con el colegiado que estaba en el otro lado Arda Turán en el suelo saltan todas todas las alarmas en el Atlético de Madrid sin Diego Costa y ahora con Arda Turán en el suelo ha sido un golpe un golpe por parte de Cesc Fábregas no parecía demasiado pero él se duele muchísimo de la parte trasera de la espalda enseguida lo contamos vamos a la falta primero ahí viene para ponerla Santi Villa jugador que va de lujo Marcos a balón parado para el Real Jaén ahí está Santi Villa marca los pasos quiere poner el balón ahí está prácticamente cruzado de la trayectoria perpendicular hacia la portería en el paralelo casi casi a la línea del corte de la hierba viene Santi Villa la pone para el Real Jaén balón muy cerrado Miño Camno Camno que pasa para Arda calienta Raúl García tiene muy mala pinta lo de Arda sale cojeando muchísimo sale del terreno del juego le están atendiendo de momento no hay cambio pero sí está calentando Raúl García estamos en el minuto 20 el Atlético ya ha hecho un cambio y podría estar forzado a hacer el segundo 0-0 de momento en el Camno la liga es del Atlético de Madrid está con 10 en el césped están atendiendo Arda Turán en la banda retirado ya Diego Costa por lesión así está ahora mismo el partido del Camno en la final por la liga que jaleo juega aquí en Mallorca que jaleo no Raja jaleo ahí viene la pelota para Irinei Irinei juega a la derecha viene otra vez Chimo Chimo toca en corto ha dejado hoy su lugar en su E en ese costado para que Chimo juegue en su lugar habitual y cierre en la defesa Agus Vigas por dentro y Anteno López en la izquierda vuelve Arda el guión es 4-5-1 en el Real Jaén ahora mismo está presionando con 2-4-4-2 pero el balón para el Mallorca la presión de tener que crear para los locales y yo creo que un Real Jaén defendiendo un poco espacio con la idea de salir al contraataque ha habido plancha ahí vuelve Arda Turán no Jorge Camno cuidado que ha vuelto Arda Turán pero no está bien no puede Arda Turán va a intentar mira, mira, mira se va a ir al suelo en cuanto la pelota vaya afuera el Cholo va a tener que meter otro cambio está atacando el Barça por el lado de Arda Turán ahora se tiende justo ahí donde va hacia la pelota la cara de Arda Turán metiendo golpes contra el suelo eso es impotencia los dos jugadores que más importantes son en el esquema del Cholo Simeone a los 21 minutos de juego podrían estar fuera del partido se toca en la zona lumbar y cogea parece un pinzamiento en el ciático y a partir de ahí le mete el rodillazo y no tiene posibilidad de progresar ni de correr ni de nada Raúl García se quita la sudadera se pone la camiseta va a haber cambio en el Atlético de Madrid es un choque en el que están implicados no solo Fábregas y el propio Arda Turán también está Adrián es decir hay varios futbolistas en ese lance pero el mal parado es el turco la fantasía la magia del Atlético de Madrid la pasión no solo de Diego Costa sino del futbolista de la media punta del Cholo Simeone que por ese golpe posiblemente le haya pinzado el ceático y muy dolorido se barra Turán y el gesto Antonio el de Sés Fábregas que se ha acercado a Arda y le ha dicho lo siento yo te he hecho una falta sin más lo siento perdóname no era mi intención yo creo que como tú dices perfectamente no es tanto por la falta sino en la caída donde se ha hecho daño Arda Turán que abandona en estos momentos el terreno de juego 22 de partido segundo cambio en el Atlético continúa el empate a cero la cara del Cholo Sime crecen los enanos pero de momento el circo sigue siendo suyo porque gana la liga ahora mismo en el Atlético de Madrid como puedes ver ahí todo momento la clasificación virtual el campeón virtual es el Atlético de Madrid pero un gol del Barça le da el título porque empatarían a 90 puntos y esto ya lo han explicado pero por si acaso alguien anda despistado le ganaría hoy se decide también la batalla en el gol la verdad particular Marcos 0-0 en el Calderón en la primera vuelta lo que pase hoy va a determinar en caso de empate quién es el campeón y solo puede serlo si gana en caso de empate digo el FC Barcelona porque le ganaría el segundo partido de la temporada de ahí que la victoria del Barça sea la llave en el que decide el empate a puntos por ahí el Atlético de Madrid puede perder la liga pero como bien decías de momento la llave la tiene el Atlético de Madrid que el empate le vale y el Barça tiene que demostrar capacidad para superar esa línea defensiva Víctor Curto contra Vigas Vigas de Sierra juega ahí el Real Jaén se juega también la vida con el Real Mayor que la pone por dentro y viene otra vez Kitoko despeja la pelota Alejandro Alfaro lo quiere bajar desde arriba Gemé lo consigue finalmente ahí el Israelí gana la pelota Kitoko se viene el Real Jaén ahí ataca el equipo de Manolo Herrero por dentro Kitoko le hace el lío por completo ahí juega la pelota hacia la derecha va a atacar ahí Israel Jerez Israel Jerez que bien se ha marchado con ese treniferio tan potente juega la pelota arriba para Yona Yona se abre hueco Yona la saca saque de esquina el Mallorca qué ocasión para el killer del Real Jaén primera balón parado ahora para el conjunto andaluz sí el balón parado veíamos a Santi Villa que las pone bien tiene calidad este Real Jaén el balón parado hay que estar atentos ahí el Mallorca tendrá que demostrar que va superando poco a poco una de sus carencias porque el equipo local en el balón parado suele sufrir bastante 11 de la primera parte 23 en el Camp Nou en los dos partidos en simultáneo que te estamos contando también y enseguida nuestro sonido sexta porque desde las 6 ha arrancado también la final de la Copa de Inglaterra de los Inmortales entre Hall City y el Arsenal en Wembley enseguida hacemos nuestra primera ronda para ver cómo van esos tres partidos balón ahí que retrasa lo dominio de René René manda arriba la pone René ha salvado mucho al Real Jaén en lo que va de temporada y lo que le queda cuelga el balón al final recupera el Mallorca quiere romperla lo consigue finalmente Agus Agus despeja intenta conseguir el balón ahí en la pelea otra vez Nando Nando cierra el carril por donde ya va Chimo pelota para el Real Jaén dice el colegiado enfada Libero está vamos al campeón Jorge Vicente córner favorable al Atlético de Madrid 25 de juego el Atlético de Madrid se queda un poquito aplatanado después de que Diego Costa y Arda Turan hayan tenido que ser sustituidos ocasión para Coque en un lanzamiento que ha pegado en Piqué balón a la esquina lo contamos en directo desde la esquina va a intentar el Atlético de Madrid lo decíamos antes es una de sus armas intentarlo balón parado Coque la toca arriba remate de Raúl García que se marcha alto 25 de partido pata cero otra vez para el Mallorca en sube en sube finalmente por el carril izquierdo juega la pelota cuelga el balón la baja desde arriba ahí Marco Asensio recupera el Real Jaén sale y Real Gez tren inferior ahí muy bajito centro de gravedad adelante ahora de Tomás retrasa la pelota para Nando Nando aguanta pisa juega hacia la izquierda toca la pelota el Real Jaén con pausa como le gusta con criterio de atrás hacia adelante Marcos bueno yo creo que están intentando tener una posesión defensiva no arriesgar nada si te fijas van sobre pase de seguridad no pérdidas para que no haya contraataques del Mallorca y darle yo creo que la posesión en líneas generales al Mallorca para que el Jaén pueda tener el contraataque Camp Nou ¿qué pasa? la más clara del partido la acaba de tener el FC Barcelona el centro de Dani Alves desde el medio del campo arriba buscando la cabeza de Pedro en el punto de penalti ha rematado se ha marchado alto por encima de la meta de Tibo Porto A bueno pues ahí está la noticia y ahí está la falta ahora en disparos a puerta de momento el Barça 2 Atlético de Madrid 0 pero sigue el 0-0 en el marcador falta sobre Marcos Asensio clara Rafa sí tan clara como que bueno una falta de cartulina marina perdóname Marcos le recuerdo la noticia se ha retirado Diego Costa lesionado de lesión muscular enseguida vamos a ver si alguien nos puede comentar también el alcance pero estaba llorando la grima viva y también por un golpe posiblemente en el nervio ciático el propio Arda Turán así que dos bajas sensibles en el Atlético de Madrid en este 0-0 en el campo Marcos bueno estamos viendo yo creo que en esa jugada del Mallorca contraataque pero como el Jaén lo tiene muy claro y hace hace la falta de Aziz y el Real Jerez yo creo que a eso va un poquito lo de las posesiones largas que comentábamos no se quiere equivocar el Real Jaén toca 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 fácil pero una vez que hay pérdida ahí veíamos el Real Jerez como hacía falta cortaba contraataque y como decía Rafa Guerrero probablemente sería tarjeta amarilla efectivamente así era muy bien cortado juega la pelota Marcos Sérgio y el círculo central se le va un buen in largo el control orientado ha recuperado la pelota porque en caso de la Mallorca no la pierde se marcharon miradas de Santivilla juega a la derecha coloca el balón templadito segundo palo ahí aparece ahora Ensue deja que bote le viene Kitoko gana ahora todo el tiempo del mundo lateral va a cerrar ahí el base de ahora de Ensue juega para Tomas tiene buen disparo pero se cerró finalmente juega a la izquierda para Antonio López un ex del Atlético de Madrid balón para Irinei Irinei se quiere marchar Irinei al final le agarra Víctor Curta a Wanda Irinei el pase corta Hugo Álvarez la saca el Real Jaén ahora mismo la pelea está por delante del Real Mayor que en su disputa preludir la zona roja el descenso en la liga delante todo es posible juega Marco Asensio pues el campeón de momento gana el Atlético de Madrid enseguida estamos allí y enseguida nuestro sonido sexta ahí está Antonio López Antonio López juega para Ensue Ensue otra vez para Antonio López su línea de fondo en propia puerta la saca René increíble increíble madre mía tremendo qué ocasión Marcos no tremendo estamos viendo un guión que se le ha dado muchas veces al Mallorca esta temporada ocasiones sumamente claras que al final no consiguen meter en la en la portería la ocasión muy clara viene Ensue ganando la espalda buena jugada de ataque del Mallorca atención a la posición también 71% en el Camp Nou 29 para el Atlético de Madrid 29 de la primera parte Camp Nou Jorge pero parece una posición posición estéril Antonio porque el fútbol el club tiene la pelota pero la tiene en zona de nadie cuidado que ahora se acerca por parte de Leo Messi buscando a Alexis despeja perfectamente el Atlético de Madrid lo hace Miranda yo creo que se está jugando a lo que quiere el Atleti la noticia esta hora de la tarde a las 6 y 33 minutos es que a esta hora el Atlético de Madrid sería el campeón de la Liga Española ahí juega la pelota cuando llevamos 17 de la primera parte juega Ensue Ensue más arriba otra vez ahí que le da Marco Asensio viene el criterio de Ensue balón para Tomas parece un ataque de Rugby pero la está consiguiendo en el Real Mallorca se planta en el área del Real Jaén que cierra con 5 ahora con 7 golpea la espalda de Nando intenta llevarse a la pelota y la pelea de Alejandro Alfaro el ex sevillista gana la pelota Alejandro Alfaro mete el balón con Rosca mete la cabeza aquí Toco la saca del área balón para Antonio López Antonio López otra vez para Marco Asensio Asensio retrasa le tiró el amago se lo comió finalmente Jona juega la pelota Tomas Tomas se puede hacer un lío le presiona arriba Santibilla descarga la pelota la mantiene otra vez para Chimo Chimo quiere jugar ahí para el Real Mallorca lo hace para Tomas más cortito cortito otra vez para Irine Irine para Chimo sale la pelota para el conjunto ahora de Lluís Carrera pero sigue el empate a cero no le vale a ninguno de los dos ahí juega la pelota que veremos porque son los que abren la jornada en esta liga adelante ahí está Ensue Ensue toca la pelota atrás balón para Antonio López Antonio López más arriba jornada 39 de la liga donde todo es posible metió la cabeza la sacó Servando balón para el Real Jaén cuando son las 6 y 32 las 5 y 32 en las maravillosas Canarias el mejor fútbol con el sonido sexta Iberostal Estadio Liga adelante jornada 39 de momento 18 de la primera mitad Mallorca cero Real Jaén cero Camp Nou minuto 30 de juego de la primera parte en el Camp Nou lo intenta el Atlético de Madrid el centro de coge arriba buscando el rematador no lo encuentra media hora de partido domina el Barça pero las ocasiones son dispersas empate a cero a esta hora de la tarde el Atlético de Madrid sería campeón de liga nos vamos también a la Copa de Inglaterra final en Wembley los inmortales minuto 33 de momento campeón sería el Hall City por delante del Arsenal Arsenal 1 marcó Santi Cazorla en el minuto 17 Hall City 2 marcaron Chester y Davis así que campeón sería el Hall cerramos ronda balón ahora para el Real Jaén la pone arriba vaya tarde de fútbol Marcos sí bueno la verdad que apasionante y mañana nos espera otra tremenda es lo que tienen las competiciones trenéticas cuando acaban hay que recordar que hoy también tendremos un Borussia Bayern de la final de la Copa Alemania en Berlín es muy atractivo se empieza a las 8 como casi todos los partidos de nuestra liga adelante ahí juega la pelota arriba mañana por cierto estaremos como dice Marcos con el descenso en primera división con 4 campos estaremos en Pucela en el Sabar en Vallecas y en el Estadio Juegos de Mediterráneo en Almería apasionante y también con nuestro Lugo a la vez en el Anfilcarro y juega la pelota por dentro viene a tocar lo hace en el enlace se va Víctor Curto es Israel Jerez ahora si enlaza con Kitoko Kitoko delante de Antonio López aguanta Kitoko la juega con el interior mantiene la pelota el equipo de Herrero uy se lo dio Marco Asensio viene la contra se va Marco Asensio viene la agilidad que bien se va Marco Asensio se queda la pelota ahí pero aguanta Marco Asensio le cierra el 2 del Real Jaén baila con la pelota le dira el amago se viene por dentro suelta la pelota con el interior corta el Real Jaén que sale la contra balón ahí a la espalda se la va a enganchar finalmente Víctor Curto se va a vir in ahí suelta la pelota hacia atrás Camp Nou 33 de la primera parte Jorge Vicente pasan los minutos lo más favorable para el Atlético de Madrid es ver como no hay aproximaciones peligrosas por parte del Barça pasan los minutos el Atlético de Madrid que seguiría siendo campeón de liga la situación es la de los últimos partidos del Barça el Barça tiene la pelota la mueve la toca pero pasado zona de 3 cuartos no aparece absolutamente nadie ni tampoco el recién renovado Leo Messi bueno pues te recuerdo que además hoy esta noche después de la sexta noche conoce todos los detalles del final de la liga de UVA en un especial preparado por el chiringuito el chiringuito after hour con Josep Pedrerol y todo el equipo también del chiringuito a la cabeza hoy esta noche después de la sexta noche que a las 9 y media con Iñaki López recibe el ministro de asuntos exteriores José Manuel García Margallo en el plató de la sexta noche ¿qué pasa Jorge? perdón gol del Barça golazo de Alexis la pegó a romper el chileno pierna derecha buscando el primer palo de Tibú Cortuá que se estiró el belga y mira que es grande pero no pudo hacer absolutamente nada que el primero de la tarde en el Camp Nou se abre el marcador lo marca Alexis a esta hora de la tarde el Barça sería campeón de liga madre mía el chileno marca ahora para el FC Barcelona le da la vuelta nada menos que una liga de 38 jornadas hoy en la 38 y veían la imagen de Canales en directo por cierto la caída de Insúe que la reclama el Mallorca en nuestro partido ¿qué te parece Rafa? bueno pues la verdad es que yo creo que le empuja Insúe tiene razón siempre estamos en lo mismo será suficiente o no pero el empujón existe bueno pues el gol de Alexis Marcos es bueno pues una especie de latigazo dentro del área evidentemente pero que sorprende a todo el mundo y al propio Courtois pues un poco como el de Diego Diego Rivas en el partido de Champions sí muy parecido 20 metros menos probablemente o 15 pero es así es un gesto bumbo el latigazo y para adentro el portero Courtois no lo ve palo corto y la verdad que bueno tremendo el Barça 1-0 minuto 34 la liga está apasionante increíble increíble ahí ven también la estadística conquistado la mitad de sus ligas en casa del Barça de momento estaría conquistando esta liga vamos a ver ahí quiere jugar la pelota el Real Jaén en el saque de esquina 22 minutos de la primera parte aquí en Mallorca 0-0 en el Camp Nou 1-0 el título sería para los del Tata Martino juega la pelota mete el centro ahí al primer palo metió la cabeza la saca y sube balón a la zona de medio la mata Nando gana espacio para meter la pelota finalmente tira el amago lo juega a la izquierda en cortito juega la pelota yo sabe es Juanma lo hace finalmente para ir relaje que mete el centro la segunda la saca el Mallorca vuelve a mirarla incluso el propio Marco Asensio recupera la pelota Juanma toca para Kitoko Kitoko para Nando Nando le tira el amago se marcha Nando se va arriba e intenta meter la pelota en el área ahora del Mallorca aguanta el cuero que pasa en el Cameroun Jorge en el suelo el goleador en el suelo Alexis Sánchez va Mateo Laoz con la tarjeta Rafa Guerrero yo creo va a haber tarjeta amarilla para Thiago Méndez bueno pues la verdad a mí me parece no sé un poco de dinero de en final 20 me parece un poco excesivo porque ha sacado el balón vamos a ver si tenemos una repi y se lo podemos contar bueno pues sí la entrada de Godín se va por delante al chileno y la tarjeta amarilla para el central del Atlético de Madrid a mí no me parece para amarilla ni mucho menos porque ha derribado al jugador puede ser falta efectivamente pero saca el balón bueno pues imagen ya para la polémica en cuanto a la sanción ahora para Godín en el Camp Nou de momento como ven Barça 89 puntos Atlético de Madrid 89 pero campeón el Barcelona por este gol precisamente de Alexis que le da no solo el triunfo en el partido decisivo sino que es un gol que cambia toda la liga porque rompe con la veraz particular rompe ese empate a 89 puntos Marcos y le daría el título al equipo Blaugrana sí pero bueno yo creo que es una historia de una batalla son seis partidos y creo que todavía queda partido del Camp Nou y hay mucho que ver lo que pasa que para el Barça tal como es su sistema y su modelo de juego siempre es importante ir por delante por el control lo puede establecer a partir de la posición de balón otra tarjeta amarilla en el centro del terreno de juego se llevaba por delante ahora sí Thiago a 6 fábregas Rafa Guerrero esta parece más clara ¿no? pues sí esta yo creo que no tiene lugar a la duda Thiago lo sabe además y para mí es partidino y decía Marcos perfectamente ayer lo decía Xavi Hernández dice una de las claves del partido para nosotros sería jugar por primera vez frente al Atlético de Madrid por delante en el marcador algo que no había sucedido hasta el día de hoy pero no solo contra el Atlético de Madrid Marcos Jorge sino que ese es el ADN del FC Barcelona de Pep Guardiola es decir adelantarse con la presión también arriba por supuesto robando balón al rival si es necesario y a partir de ahí Marcos a gestionar con la pelota sí pero ahora mismo estamos en un escenario donde el Atlético de Madrid que es muy fuerte en la cueva tiene que salir de la cueva para buscar la posesión y el gol eso va a generar espacios a la espalda de la defensa y en teoría le va a dar facilidad a un Barça que se maneja bien en registros de jugar como si no hubiese porterías de tenerla de darle continuidad al juego y de hacer y agotar al equipo contrario bueno pues juega la pelota aquí en Mallorca Ensue Ensue toca atrás te recuerdo también la cita con el taquillazo el martes a la quince y media en la sexta ultimátum a la tierra con Keanu Reeves juega la pelota Ensue Ensue contra Kitoko le ponen la bota a Kitoko no sale la pelota ahora sí banda muy bien Ensue en esa banda izquierda jugador que yo creo que está jugando con mucha polivalencia durante toda la temporada el otro día todavía lo veíamos de lateral derecho y bueno yo creo los jugadores más importantes en el Mario de Mallorca están siendo Irine y Tomás que son los stoppers cada vez que la pierde el Mallorca ellos son los que salen a cortar la contra del Jaén estamos con este partido que arrancó el nuestro a las seis y cuarto con el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid la final por la liga que arrancó a las seis seis y tres aproximadamente en el Camp Nou y también con la final de la Copa de Inglaterra en Wembley entre el Arsenal y el Hull City de momento ganaría el Hull City uno a dos al equipo de Arsene Menger partido que arrancó también a las seis así que esa es la tarde de hoy la de mañana el videocuento ¿Quién da más? Lugo a la vez a las seis y cuarto y desde las seis los cuatro partidos implicados en el descenso de la liga BVA juega la pelota arriba mete el balón para Gemé que mete a la espalda corta Vincel Bando banda para el Mallorca Camp Nou Jorge arriba el centro que venía pasado la intentaba pinchar Leo Messi vuelve a la carga el Barça lo hace desde la izquierda Andrés Iniesta intentando meter el centro rechaza la defensa del Atlético de Madrid y se viene arriba al Camp Nou Antonio que de momento en el minuto 38 sueña con llevarse esta liga de momento en el minuto 38 el Barça sería campeón de liga con Xavi por cierto en el banquillo la novedad en el once del Tata Martino y con Iniesta con el brazalete de capitán del equipo azulgrana ahí ven la falta ahora a favor del Mallorca falta sobre Alejandro Alfaro se quería marchar dice el lío por completo y ganando le tuvo que trabar correcto palón para el equipo de Lluis Carreras ahí va a sacar la falta de momento es campeón el Barça en el Camp Nou de momento aquí empate a cero que no serviría mucho porque les pueden adelantar un poquito los de abajo está todo muy apretado mañana juegan equipos como el Castilla a las 8 frente a la Unión Deportiva a las Palmas y si el Castilla gana adelantaría al Mallorca aunque ahora mismo baterían a puntos con este empate a 46 por hablar de uno de los equipos que está en zona roja en descenso la pone Marco Asensio René Correa como son dos equipos que están en la misma liga y con unas posiciones muy parejas el empate sería el mal menor porque no le darías al contrario la oportunidad de distanciarse totalmente pero sin duda el éxito es sumar 3 puntos fíjate la estadística el Barça ha sido líder en 23 jornadas el Atlético en 10 pero la sensación es otra simplemente por aguantar el pulso a los dos grandes de nuestra liga la pone a los dos gigantes porque grandes también el Atlético de Madrid y quiere volver a ganar esta sería su décima liga hay indicadores mismamente en este partido entre el Jaén y el Mallorca también en el Barça y en el Atlético de dónde vienes y a dónde vas y yo creo que de dónde viene el Mallorca de dónde viene el Barça de dónde viene el Real Jaén y el Atlético de Madrid les hace jugar con un poquito menos de presión y toda la presión la tienen evidentemente los equipos supuestamente grandes en esos choques porque ellos son los que parece que están en una temporada negativa y al final como decíamos antes los ganadores no son tanto los perdedores tampoco veían también a los dos técnicos a Manuel Herrero y a Lluís Carreras ahí juega la pelota Tomas Tomas aguanta Tomas se zafa el bolista que está creciendo muchísimo el ex del Atlético de Madrid sí, ahí muy bien en el doble pivote con Edinei hoy Génerelo no está parece que el sistema de Lluís Carreras que es modelo Barça 4-3-3 ya es 4-2-3-1 más menos claro yo creo que son dos jugadores que ejercen de sostén fíjate en esta jugada como Real Jaén tiene que jugar en largo con Yona porque no pueden progresar porque Irinei y Tomas están muy bien balón que metía arriba el Real Jaén en la jugada que bajó Yona el hispano hondureño el delantero el killer no llegó Víctor Curto le dice ahí a a Santi Villa que se la dé más por delante o sea por detrás más que por delante no con tanta rosca hacia adelante porque al final no llegó llegó esa pelota muy pasada lo intenta el Atlético de Madrid Jorge la pega Raúl García desde la frontal pega la pelota en Mascherano a ver si Adriano evita el córner lo va a evitar balón en saque lateral de banda el Atlético de Madrid que yo creo que lo mejor que le puede pasar es que llegue cuanto antes el descanso para ver si Simeone dentro les da cuatro órdenes y puede cambiar un poquito la cara el FC Barcelona después del gol es otro equipo Antonio tiene mucho más controlado el partido y está dando mejor imagen aunque ahora lo intenta el Atlético de Madrid cuidado en la frontal aguantamos esta última jugada saque desde la banda intentaba meter el centro no lo consigue empate 1 a 0 para el FC Barcelona lo intenta ahora el Real Jaén que sale con la pelota controlada en el ataque del Real Mallorca bueno, no tal vez a la izquierda para Israel Jerez aguanta la pelota lo justo para tirar el amago Santivilla Santivilla se va a plantar ahí no decide salir a morir ahora Viga el golpeo es malo directamente fuera les recuerdo hoy a las 8 Zaragoza Real Zaragoza Sabadell Mirandés Sporting Hércules Alcorcón Tenerife Córdoba y a las 9 y media Barça B Murcia o Real Murcia Marcos vaya jornada y para mañana a las 12 Deportivo Eibar a las 6 y cuarto nuestro Loco Alavés a las 8 Castilla Deportivo Las Palmas Recrechirón a las 8 y a las 9 y cuarto con Ferradina Numancia Esta liga adelante también es para corazones fuertes la verdad que estamos ya en la recta final y aquí ya las oportunidades no se pueden dejar escapar por lo tanto todos los partidos son de un nivel alto Saque de esquina del Camp Nou La pone el Atlético de Madrid Zarrio viene el rechace por parte del Fútbol Club Barcelona cuidado que puede montarla contra el Barça no porque recupera el Atlético de Madrid Felipe trabajando por banda izquierda el Atlético de Madrid al suelo frente a Coque Bacherano Imperial sacando esa pelota recupera nuevamente el Atlético de Madrid vaya últimos minutos de primera parte que estamos teniendo el centro que lo ha metido a este banda izquierda Felipe otra vez a la esquina otra vez córner en el Camp Nou Es difícil hablar ahora vamos al córner de merecimientos o no y sobre todo con las dos lesiones que han dejado noqueado en lo anímico y sobre todo también en lo futbolístico el Atlético de Madrid con Diego Costa y también la de Arda Turán dos sobres importantes vamos al córner Jorge La pone Coque buscaba esa pelota en el punto de penalti y despeja el Boleón Andrés Iniesta pelota al centro del terreno de juego llega cerrando Juanfran para meter la cabeza cuidado que presiona el FC Barcelona arriba el Boleón buscando a Raúl García aparece Imperial Piqué lateral de banda para el Atlético a uno del descanso Marcos estamos viendo al Atlético de Madrid por fin bueno está empujando está subiendo líneas espera, espera, espera vamos a la jugada el remate fuera Víctor Curto ha tenido la mejor para el Real Jaén se marchó ahí en la conducción en la frontal chutó arriba la pelota primera buena para el conjunto andaluz sigue el empate a cero hablaba Marcos no, por orden cronológico yo creo que Víctor Curto ahí tiene posibilidad de habilitar a Jona en un pase más porque la defensa la había traído bastante bien y yo creo que en ese golpeo a romper la pelota se le va muy arriba si la toca a un lado Miño hubiese sufrido un montón y después en el otro lado el Atlético de Madrid está empezando a empujar bueno y vamos al córner corren a favor del Atlético de Madrid arriba el remate de cabeza queda la pelota muerta aparece Pinto había rematado en primera instancia Raúl García para el Atlético de Madrid a ver que pitan están protestando los jugadores del FC Barcelona y el Barça y vuelve a pitar corre que se había marchado esa pelota efectivamente Mateo Laoz consideró que ya había salido y que era saque de esquina nada más pero un nerviosismo muy grande del Tata Martínez con una jugada que simplemente era saque de esquina que efectivamente lo es más para el Atlético de Madrid trabajando desde la banda nuevamente el córner coque con la pelota la mete el Boleón arriba la cabeza de Piqué sacando esa pelota está apretando el Atlético de Madrid van a añadir tres en esta primera parte y ya estamos en el 45 gana 1-0 el FC Barcelona en centro de Filipe Luis llega para Dani Alves vamos a ver vamos a ver aquí también en el saque de banda ahora para Antonio López para el Mallorca quiere meter en su área al Real Jaén le quiere matar al Real Mallorca y juega la pelota arriba balón otra vez para Marco Asensio Marco Asensio corta aquí toco espera que la pega Raúl García fuera del área se marcha a la izquierda de Pinto mira Piqué pidiendo a la gente que les anime lo está pasando vale el Barça ojo ojo vamos a ver ahí está la pelota otra vez al corazón de la Real Jaén mete la cabeza Tomás la deja muerta balón para Irinei Irinei chuta a René buen jugador Irinei bueno pues ahí está la jugada del Atlético de Madrid en el Camp Nou también la del Mallorca en el Iberostar cuando son las 6 y 49 las 5 y 49 las maravillosas Canarias el mejor fútbol con el sonido sexta Liga adelante 34 minutos jornada 39 Iberostar Estadio jugándose la vida Mallorca y Real Jaén de momento Mallorca 0 Real Jaén 0 en el Camp Nou un minuto y medio llevamos del añadido jugaremos hasta el 48 vale el gol de Alexis que le da de momento el título liguele al Fútbol Club Barcelona 1 a 0 pero todavía queda un minutito y medio de esta primera parte descuento de la primera parte en el Camp Nou descuento también ahora mismo descanso ya mejor dicho en Wembley final de la Copa de Inglaterra está perdiendo el Arsenal está ganando el Hall City Arsenal 1 Hall City 2 hay amarilla para Juan totalmente justa muy bien mañana no te quiero contar cómo es el sonido sexta Marcos bueno mañana tenemos congada de muchos partidos sonidazo ahí está la caída el relajante muscular te lo has traído luego la verdad que todas las faltas tiene como protagonista Marco Asensio él es la creatividad es el jugador que se va en el uno para uno que tiene último pase la verdad que es un jugador muy importante en este Real Mallorca ha sido una de las grandes apariciones de esta liga vamos a la falta mientras está terminando todavía el partido en la primera parte en el Camp Nou sería campeón el FC Barcelona la pone Marco Asensio punto de penalti la saca el Real Jaila vuelve a tocar Irinei balón ahí para Antonio López levanta el cuero mete la cabeza a Nando queda viva mete otra vez la pelota la saca finalmente Jonah el delantero defendiendo juega la pelota el mayor que lo mantiene último minuto Camp Nou final de la primera parte cuidado que lo va a hacer con polémica era una jugada de Leo Messi al suelo expeditivo el central del Atlético de Madrid Godín pita el final del partido el árbitro se enfoda Leo Messi porque considera que le habían hecho falta no le ha gustado el gesto nada al colegiado Mateo que ha cogido y ha sacado tarjeta amarilla sí y después ha venido el enfado tremendo de Piqué vemos la repetición Messi en vez de darle el balón suavecito al árbitro pues se lo ha pegado en una patada ha llegado el árbitro ha sacado amarilla y después la bronca tremenda de Piqué diciéndole al árbitro que no entendía esa tarjeta no 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 Rafa pero Marco se tiene que llevar uno de los segundos del Tata Martín a Piqué porque se lo come sí Elvio Pablo Rosso bueno yo creo que está y el profe Ortega también con el con el colegiado es tensión ahora mismo el partido está en lo mental los dos entrenadores tienen 15 minutos 10 reales para corregir y para para poner a los suyos con todas las opciones para desear ganar y poder competir bien ahora mismo el partido se juega dentro de la tensión Rafa Guerrero le ha molestado muchísimo muchísimo a Mateo Lavoz el gesto no que le dé el balón más deprisa más despacio que no tiene obligación el jugador sino el gesto despectivo que le ha hecho por eso le ha molestado y cuidado que podía haber sido mayor y Piqué se ha ido de rositas cuando mereció también otro bueno pues por si había alguna duda en el minuto 47 con 10 segundos hay una caída que reclama como penalti Raúl García no lo hay porque él mismo agarra al defensor de Brasil bueno pues aclarado queda por parte de Rafa Guerrero nuestro árbitro enseguida mensajes con Mario Alonso en futura 3 media pero quedan menos de 10 minutos para el final de la primera parte recta final cuenta atrás en nuestro partido balón arriba para el Mallorca así que el empate a 0 ahora mismo en el campeón es campeón el Barça la primera parte descanso de momento Gemé lo intenta se la lleva abajo ahora bien Hugo Álvarez va a sacar el Mallorca ahí quiere jugarla lo hace Antonio López Antonio López juega la pelota arriba para Gemé Gemé vuelve a meter el cuerpo aguanta Gemé a ver quién lo tumba pierde pierde y fuera le faltó un compañero alguien que rompiese la defensa por delante ya que él venía a recibir a alguien que buscase su espacio porque ahí al girarse e irse tenía una situación de uno para uno con el central si hubiese llegado un compañero era dos para uno contra Servando y todas las posibilidades de gol para Mallorca recuerda que después de nuestro partido y después de contarte la primera imagen de Canaletas en este caso que sería el lugar de encuentro del campeón puede ser también todavía Neptuno estaremos en los dos puntos de interés contaremos aquí durante la segunda parte de nuestro partido y veremos las imágenes de la celebración del campeón luego pasaremos también daremos el reloj a nuestros compañeros de la Sexta Noticias y la Sexta Deportes con Juanjo Gázquez al frente de la redacción y también con María Martínez en el plató para contarte todo lo que pasa en la celebración del campeón por supuesto y luego también en la Sexta Noche y luego especial Chiringuito después con los detalles de este final de la Liga BVA con Chiringuito After Hour después de la Sexta Noche con Giuseppe Drenol ahí juega la pelota círculo central mete el balón arriba a la espalda ahora de la defensa corre Yona imposible balón para el Mallorca jugar el Mallorca ahí en la banda descanso también en Wembley Arsenal 1 Full City 2 de momento sería campeón equipo de los Tigres de Tigers que por cierto ya están pidiendo incluso que cambien el nombre Marcos bueno veremos a ver lo que lo que sucede pero evidentemente si lo piden y la afición está empujando al respecto pues lo conseguirán ¿no? ahí juega la pelota viene otra vez Irinei por supuesto también veremos no solo la celebración la cara de la derrota también sino el gol que de momento le da la liga al fútbol el club Barcelona el gol de Alexis y todo lo que venga por supuesto aquí en cuanto acabe el partido del Camp Nou todo lo veremos como en la previa imágenes exclusivas también imágenes en directo ahí juega la pelota la pone Niño en el balcón del área mete la cabeza otra vez Servando Servando arriba mete el pecho se la va a llevar finalmente que buen sombrero incluso de Agus descarga la pelota suelta el cuero recupera el cuero ahí otra vez el sube cambiado de banda el sube mete la pelota hacia atrás para Irinei mantiene el ataque suma efectivos el cuadro Bermellón ahí está Irinei Irinei quiere jugar la pelota hacia la derecha balón otra vez para Gemé Gemé que se mueve en todo el frente de ataque para darle también posibilidad de mantener la pelota ahí arriba intentar Irinei de buen amago Irinei balón ahí el segundo para la marca Asensio la ha sacado el Jaén la saca finalmente juega a la derecha ahí viene el ataque trae de Irreal Jerez y Irreal Jerez la mete más arriba balón para Yona Yona emparejado otra vez ahí con Agus saque de banda muy bien ahí la jugada de ataque del Mallorca empezando en Miño y acabando en la zona del área contraria en esos pecados de juventud yo creo que Asensio la toca de primeras muy bien al área pero no había ningún compañero quizás un control y dar un poquito más de pausa para la llegada de Gemé hubiese sido más interesante vemos que el Jaén está controlando el partido a base de jugar sin arriesgar la pelota agrupaos atrás y haciendo las cosas de manera más que correcta un equipo serio este Real Jaén de Manolo Herrero información que nos cuenta también nuestro compañero José Luis Sánchez Cristiano Ronaldo baja entre cinco y seis días la noticia que te comentábamos justo en la previa del partido del Camno con la imagen captada por la cámara de la sexta a pie de campo en el Bernabéu Cristiano estaba en el once Cristiano calentaba con los titulares Cristiano se retiraba del calentamiento no ha podido jugar por lesión así que el parte de momento de cinco a seis días de baja llegaría muy justo ojo que despeja la pelota delante de John ahora Agus se la quita de en medio balón para el Real Jaén vamos a ver ahí va a jugar en la pelota a la derecha aquí toco vaya contratiempo también no solo el Atlético de Madrid con la baja de Diego Costa ya hablamos de la próxima final de Lisboa y del propio Arda Turán que es un golpe en el fiático sino también de lo que hay enfrente en el Real Madrid Cristiano Ronaldo y también Karim Benzema que tenía que retirarse en la segunda parte con un pinchazo en el auto bueno veremos a ver cómo llegan todos y en qué condiciones a la final de la Champions el parte de baja de Cristiano es el adecuado para ser alta el mismo día de partido y poder jugar veremos su evolución la de Arda Turán la de Diego Costa la de Benzema son muchas interrogantes en una final entre los dos equipos de Madrid que yo creo es histórica el balón que colgaba ahí para Marcos Censio viene a recuperar falta Censio corre que un poco correcto y fíjate Marcos Esteban lo que es la vida en lesionarse desgraciadamente Benzema salir Morate y marcar dos goles o sea lo que es el fútbol y la vida el fútbol y la vida esto es fútbol la vida en 90 minutos yo creo que no se puede recibir mejor Marcos porque no es que la frase sea mía que lo es sino que me entendéis todo lo que ocurre eso de que no se puede resumir mejor eso ya quedó regular quedó regular no se puede resumir mejor no pero es que como dice el propio Rafa Guerrero es que se lesiona Benzema sale Morate y la lía dos goles a favor del Real Madrid se lesionan Diego Costa y Arda Turán el Barça se pone por delante con el gol de Alexis un gol que le da la liga es que esto es la vida también hay una frase del Cholo muy clara al respecto hace competencia y en otro no en otro sentido que a mí me gusta nunca se toca a fondo siempre puede ser peor si no sabes dónde está el mal no lo puedes corregir evidentemente es el tema de las inercias que muchas veces primera parte ahí le venía Jemez con todo despeja el Raja vaya lío recupera Tomas Tomas se viene arriba Tomas en la frontal pisa suelta la pelota ahí está Marco Asensio mete el balón para Esue Esue la querida por fuera para Nando córner hablaba Marcos hablaba de por ejemplo el caso de Mallorca yo creo que tiene que que sumar puntos tiene que escapar ahora mismo la presión es muy importante yo creo que esta cita es básica para ellos porque los de abajo se acercan peligrosamente y ninguno tiene tanta presión como este Mallorca vamos a ver 89 empate 89 en el Camp Nou antes de iniciar la segunda parte pero cambia el Barça balón ahí que mete otra vez el Mallorca mete los puños René la saca René viene y Diney toca atrás la perda para Marco Asensio viene a cerrarlo con todo viene Santi Villa mete el cuerpo balón para Yona Yona en la frontal Yona pica la pelota con rosca la saca ahí arriba para Víctor Curto le mete el cuerpo toma recupera Tomás Tomás retrasa aplaude el estadio del Mallorca bien Tomás muy bien la verdad que está haciendo la función correctora perfectamente y después con la la pelota en el pie está teniendo pausa y tranquilidad para dárselo a uno de su equipo y jugando de manera más que correcta muy bien Tomás metió la cabeza sonó observando ahí con el balón yo creo que se ha hecho daño el balón juega la pelota Antonio López Antonio López ahí está en el círculo central mete el balón muy pasado muy pasado pero va a intentar llegar y sube y sube con Nando la pone y sube metió la cabeza Kitoko no estica de todo llega con todo otra vez Kitoko la saca el Real Jaén mete la cabeza al Antonio López ahora la saca finalmente Juanma recupera Antonio López balón para Irinei sabe el público y el Mallorca que son los minutos decisivos su último minuto de la primera parte mal entregó mal buena ayuda ahí atrás otra vez buena ayuda de Santi Villa juega Yona Yona más arriba Yona adelante ahora de Irinei corta la pelota Agus sale Agus golpea la pelota arriba vuelve el balón a campo del Real Jaén mete el cuerpo a Nando lo arrolló por completo falta correcto hay falta a favor del Real Club Deportivo Mallorca la verdad que ahí Nando y Oro le hacen un favor a el sube tenemos final y Pampán se acabó la primera parte descansa en el Iberostar estadio de momento Mallorca 0 Real Jaén 0 y amigos de fútbol si queréis apostar en este Real Club Deportivo Mallorca Real Jaén un auténtico partiazo también hacerlo en una casa de apuestas de aquí y entrar ya en Lucia.es donde apuesta la gente como tuya en la que podrás encontrar las mejores opciones para apostar en este partido mientras no